En el Centro Electrónico de Idiomas, con el método Blended Learning, niños, jóvenes y adultos aprenden inglés más fácil. ¿Sabes qué es? Es la combinación de clases presenciales con tecnología para que aprendas a leer, escribir, hablar y comprender inglés, sin importar en qué parte del mundo estés. Además, podrás prepararte y presentar los principales exámenes internacionales. Somos el único centro acreditado por ACCEP, Centro Electrónico de Idiomas, More English, More Future.